¿Quedan con gusto a Poco? Sí, la verdad que sí. Podríamos haber ganado como lo podríamos haber perdido también. De entrada pintaba para un partidazo, pero... No te quiero hacer hablar del arbitraje, pero hubo fallos que modificaron el trámite del partido. Digo, los dos estaban jugando con intensidad, había buen juego, después se hizo muy cortado y muy discutido. Sí, la verdad que sí. Los primeros 20 minutos lo jugamos bien, le hicimos correr la pelota y... Bueno, después ya en el... Al terminar del primero, la agarraron ellos y bueno, así terminó el partido. Te pregunto por vos, por tu nivel. Entraste el otro día contra Don Bosco, jugaste bien, ahora también te sentiste cómodo en el medio. Sí, la verdad que sí. Venimos laburando con los muchachos y más que nada por la oportunidad que me dan a aprovecharla. Hay varios pibes que subieron, a vos te toca pelear la posición con el Henry, con el Uso Ríos. Sí, que hoy el Uso no pudo por un problema personal, así que traté de que no se viera mucho el nivel, ¿no? de él conmigo. Bueno, felicitaciones y esperando los buenos resultados, Lucas. Bueno, gracias.